El vaquero más temible El vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Desde chico fue un vaquero muy valiente A los siete años un búfalo mató Y como eso lo entretuvo, lo tomó por pasatiempo Y sin búfalos a Texas la dejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez que hubo sequía en todo Texas Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Es que calor que hace Estando peco sin trabajo Fue por lluvia y tanto trajo Que hasta México su golfo le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Unos indios merodeaban Texas City Y eso a Peco es para nada le gustó Con su revólver desde un árbol Mientras estaba afeitando A dos mil quinientos de ellos le quedó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Pecosville perdió la huella en el desierto Agua Se moría de sed Y lo abrazaba el sol Agua Y cuando estaba medio muerto Hizo un tajo en el desierto Y allí mismo el río Bravo construyó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Oh 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 He 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 he